Aire, ¿cómo está? Bienvenida. También al municipio de Guayapan queremos ratificar que la confianza que nos expresaron pues será también retribuida con el trabajo que nosotros demos con las propuestas que hicimos y por supuesto también hay que revisar las propuestas que hicieron otras de mis compañeros y compañeras contendientes que seguramente habrá cuestiones que sean valiosas para poder añadir a nuestra agenda legislativa y seguir construyendo. Para eso estamos contentos, sacamos cerca de más de 45 mil votos hasta el día de hoy de acuerdo al conteo oficial. Esto nos lleva a ser uno de los distritos más votados de Oaxaca, del estado en general. Y eso me pone todavía más contenta, pero es un doble compromiso también, Humberto, porque la ciudadanía exige y la ciudadanía, como yo le decía ayer en una entrevista que me hicieron, yo decía que la victoria es algo que efectivamente debemos de disfrutarla, de vivirla con mucha alegría, pero también con mucha humildad. Porque el triunfo nos lo da la gente y así como nos lo quita, si no trabajamos, como ellos lo esperan. Ahora, digo, al final de cuentas, muchos esperaban este resultado de una alineación política federal, estatal y ahora en los distritos. Pero esto es un triple compromiso, ¿no, Eden? Así es, porque estamos comprometidos en el tema de la doctora Claudia, que ganó muy bien. Somos el estado que por debajo de Tabasco le llevó más votos en porcentaje, en términos de porcentaje de diferencia a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, es un compromiso con el pueblo de Oaxaca, en primer lugar, por eso. En segundo lugar, desde el legislativo, pues, impulsar y apoyar las cuestiones que transformen nuestra vida de manera positiva. Es decir, no solamente se trata de lo que es nuestra visión, sino también involucrar todas las visiones que permitan aportar al estado de Oaxaca desde el Congreso del Estado. Recordemos, siempre lo decimos aquí, cuando se es legislador, en efecto, lo es de un distrito, pero lo que hace es ahí afecta a todo el estado y esa es una gran tarea de responsabilidad. Seguir trabajando con el señor gobernador Salomón Jara y, por supuesto, ahora en esta nueva etapa, en la próxima legislatura, que va a ser una legislatura muy, muy trascendente, muy trascendente, porque nos va a tocar, Humberto, vivir la etapa y el proceso de revocación de mandato. Bueno, ya cuando ya el gobernador, acuérdate que esta legislatura que está terminando se aprobó esa parte, en esta que viene nos va a tocar también vivir esa parte y ver otras iniciativas que vamos a estar impulsando desde ahí. En parte de mi agenda, pues, nosotros comprometimos impulsar el tema del desarrollo económico a través del fomento de créditos, capacitaciones y también incentivos fiscales de lo que competa lo local para poder coadyuvar a la economía, al mercado interno, a la economía local y varios, varios temas más que seguiremos compartiendo. O sea, hay mucho trabajo que hacer, la tarea es grande y platicábamos aquí sobre la responsabilidad también de revisar el cobro de impuestos en los ayuntamientos que se han disparado y, pues, aun cuando sean ayuntamientos de su propio partido, tendrán que hacerlos cumplir con este propósito, ¿no? Así es, tenemos que llamar al diálogo, siempre entendemos que por parte de las autoridades municipales siempre existe, pues, esta necesidad de recaudar, porque recordemos que hay una contraparte de acuerdo a lo que se recauda también para poder recibir más presupuesto, y hay una necesidad de recaudar, pero también podemos encontrar fórmulas que coadyuven a no perjudicar las economías familiares, a que pueda haber circunstancias específicas en las que se puedan realizar excepciones, o que en términos de lo que pueda ser que afecte a la mayoría de la ciudadanía, haya, existe una revisión. Entonces, creo que son cosas que sí tenemos que dialogar mucho con las autoridades municipales. Ahora se renuevan también. Una felicitación a todas y todos ellos, ya sea de mi partido político, que es Morena, o de otros partidos políticos e instituciones. Se acabó el proceso electoral. Nuestra responsabilidad, se acabó la elección, se acabaron las campañas, ya nuestra responsabilidad es trabajar por el bien común que es Oaxaca, y aunque suene algo trillado, la verdad es que yo sí estoy convencida de que las victorias se disfrutan, pero con humildad, y que también el triunfo se agradece, pero también se le ratifica la confianza del ciudadano con el trabajo. Bueno, Aire, le agradezco que venga a platicar con nosotros. Será una jornada de mucho trabajo cuando empiecen, y estaremos atentos. Muchísimas gracias, Humberto, y gracias a todas y todos quienes me apoyaron con su voto en el Distrito 13. Gracias.